¿Qué tal amigos? Tengo una triste noticia que contarles. Sí, bueno, no está triste, porque es renovado de ser. ¿Acaso ven? Blanquito todo, iluminación. Espero que no salga el foco, ¿eh? Ok, ok, entramos en modo triste, amigos. Triste, triste. La mala noticia que tengo que contarles es que Google acaba de apuñalar a Huawei en el corazoncito. Acá, acá, lo apuñaló, amigos. Y ustedes me van a preguntar, Adrián, ¿pero cómo lo apuñaló? Pero, bueno, pues, Estados Unidos declaró o hizo una nueva ley que dice que ninguna empresa estadounidense puede venderle productos o piezas o cualquier cosa a Huawei. ¿Me entienden? Y ustedes se preguntarán, Adrián, ¿pero cómo afecta esto a Huawei? Los procesadores de Huawei, o sea, el cerebro o el corazón de sus teléfonos, están hechos con partes esenciales de Estados Unidos. ¿Me dejo entender? Entonces, si no le venden productos a Estados Unidos, Huawei se queda sin piezas para hacer sus celulares. Entonces, ¿cómo los van a hacer? No pueden hacerlos. Entonces, Huawei estaba como que triste. No, me quitaron todo, ¿no? Pero acá no acaba la cosa. China dijo, ah, no, me quitas, me quitas, le quitas el corazón a mis empresas y tú dejas que nadie le venda. Bueno, ya, también hago pum, le meto a tus empresas. China dijo que Apple, y tampoco una empresa, no sé cómo se llama, Boeing, Boeing, no sé ni cómo se llama, parece el nombre pelota, que hace aviones comerciales para China, y que es estadounidense. China le dijo que ni Apple, ni Boeing, ni otra, ni Amazon creo, pueden vender en China. O sea, que ya iPhone en China actualmente no hay, a menos que sean de clases pasadas. Porque esta ley va a empezar desde septiembre y ya no se puede vender ningún producto estadounidense en China. Entonces, esto dirán, Adrián, yo soy, vivo en Perú, a la justa y tengo un Samsung, ¿qué me afecta a mí esto? Ahí va tu pregunta, ahí va tu pregunta, muchacho. Que, que esta cosa nos afecta a todos porque es una guerra tecnológica. Y sin querer queriendo, siempre cuando alguien se pelea y hay alguien al medio, vamos a salir heridos. Si ahí viene quien estamos al medio, somos nosotros, amigos. Para empezar, Apple obviamente va a incrementar sus precios porque está perdiendo plata en China y no quiere perder plata acá en Latinoamérica. Así que si tu iPhone costaba 5.800 y ni en sueños lo podías comprar, ahora ni en los sueños lo vas a tener, amigos. Y tu Huawei costaba, yo qué sé, 3.000 soles el P40. Ahora con tu cuesta va a costar 5.000 soles, así nos vamos desgraciando. Y esto, eso no se afecta, amigos, me duele a mí, en serio. Pero ya, para dejar el video, tres cosas que recalcar. Uno, guerra tecnológica a Estados Unidos y China. Dos, iPhone siempre está caro, pero ¡pum! iPhone sube sus precios. Y tres, lo más importante, no salgan de sus casas, amigos. Vizcarra extendió la cuarentena hasta el 30 de junio. Y yo que pensaba votar por ti, Vizcarra, ya no, ya, fuiste, peón, pare. Ya no, contigo, contigo nunca más. Yo pensé que este 30, este 24 iba a salir y me pones 30 de junio. ¿Qué es eso? Estoy molestísimo Vizcarra contigo, no te quiero ni ver. Bueno, ahora sí, ya me despido. Espero que les haya encantado el video de hoy. Si es así, no se olviden de dejarme su like. Este tip así, no es tip, este... Esta información que hace mucho no sabía, que hay una guerra tecnológica. Y que Vizcarra extendió la cuarentena hasta el 31 de junio. Ya se los dije, amigos, yo. Acá hay su canal de confianza de Google, Adrián. Suscríbanse, dejen su like. Y, por favor, compartan este video con sus amigos. Para todos estar informados. Yo me despido. Hasta la próxima. ¡Ocía! ¡Ocía! ¡Oía!